muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever en este vídeo te voy a mostrar el unboxing del iphone 11 en color blanco en este vídeo te voy a hablar sobre las garantías de cada accesorio que incluye la caja de los iphones que sé que en otros canales de youtube no te van a dar tanta información como la que vas a recibir ahora en este vídeo sin más dilación empezamos empecemos con el desempaquetado este es el modelo de 64 gigabytes en color blanco perla con un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas este iphone 11 es el sustituto del iphone xr de la pasada generación a la abrir la caja con lo primero que nos encontramos es con el iphone 11 luego nos encontramos con la típica documentación de los productos apple aquí también tenemos los auriculares que son de muy buena calidad también tenemos el cable de la corriente eléctrica el conector de 5 watts para la corriente eléctrica y esto es todo lo que incluye la caja empecemos con el conector de la corriente eléctrica el cargador de 5 watts que ya cumple más de 10 años en las cajas de los iphone aunque este año el iphone 11 pro y el iphone 11 pro max ya incluyen otro tipo de cargador en la caja que es un cargador de más capacidad que si no más recuerdo es de 18 watts que es compatible con la carga rápida en este iphone 11 debemos de comprar por separado lo que es la carga rápida te dejaré un link por aquí arriba donde hablo más sobre lo que es la carga rápida en el iphone 11 aquí tenemos el cable de la corriente eléctrica que mide aproximadamente un metro que es usb por un lado y conexión line por el otro lado un dato curioso de este cable es que tiene garantía de un año si compras un iphone en una tienda de apple en los eeuu y antes del año este cable se te rompe se daña se te estropea puedes ir a la tienda y vas a obtener uno nuevo llevas el viejo y te darán uno nuevo porque tiene garantía de un año aquí tenemos los auriculares que son de muy buena calidad aunque una vez que te acostumbras a los eeuu estos auriculares pasan a un segundo plano un dato curioso de estos auriculares es que tienen garantía de 90 días repito 90 días de garantía si este cable se daña en el transcurso de 90 días puedes ir a la tienda de apple llevando el viejo obtendrás uno nuevo aquí tenemos la típica documentación de los productos a por la guía rápida la garantía los stickers de la manzana y toda la información sobre este producto y sobre sus garantías que es muy importante leer estos papeles ya que muchas personas dejan desaprovechar mucha oportunidad por no dedicarle tiempo a leer estos papeles esta información que yo estoy dando está en estos papeles la garantía de los auriculares la garantía del teléfono y la garantía de todo lo que viene incluido en la caja que es muy importante en cuanto al sistema de cámaras de este iphone 11 cuenta con dos cámaras una gran angular y la otra ultra gran angular y claro la cámara frontal que también tiene la capacidad de grabar en resolución 4k con una resolución de 12 megapíxeles y una apertura focal de 2.2 este iphone 11 cuenta con una pantalla líquido retina hd de 6,1 pulgadas con una resolución de 1792 x 828 megapíxeles este iphone 11 cuenta con el sistema operativo ios 13 que pronto vendrá una actualización para el desbloqueo facial este iphone 11 cuenta con el reconocimiento facial que la próxima actualización de ios va a actualizar este sistema para poder ser desbloqueado con la mascarilla muchos usuarios de iphone se han quejado últimamente ya que cuando intentan desbloquear el iphone con el reconocimiento facial debido a que tiene la máscara puesta el iphone no lo reconoce pues apple ha anunciado para el siguiente mes una actualización donde podremos desbloquear nuestro teléfono aún teniendo la máscara puesta este iphone 11 está disponible en tres tipos de almacenamiento diferente 64 gigabytes 128 gigabytes y 256 gigabytes este iphone 11 está disponible en seis colores diferentes negro azul claro amarillo púlpura rojo y blanco y su precio es de 699 dólares en mi próximo vídeo quiero hacer una comparativa de estos dos dispositivos del iphone 11 y el iphone 11 pro max me gustaría que me comentes aquí debajo qué tipo de comparativa te gustaría que yo le haga a estos dos dispositivos si una comparativa de las cámaras una comparativa de la pantalla o una comparativa de la batería hasta aquí el vídeo de hoy pero primero quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales apple forever 01 en instagram apple forever 01 en twitter y apple forever 01 en facebook si te gustó el vídeo por favor regálame una manita arriba suscríbete y comparte este vídeo apple forever se despide hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.